La Prensa.mx presenta ¿Para qué destino? Para todos los destinos Sí, como algunas 20 corridas Las normales, están saliendo todas ¿No han suspendido las corridas? ¿Y hay bastante pasaje? Todo lo es así ¿Cuál es tu nombre? Antonio Valdaras Hernández ¿De qué empresa? Autobús Estrella Blanca Futura ¿Han suspendido el servicio? No se ha suspendido ahorita el servicio, está saliendo normal Tenemos corridas de mañana, tarde y noche Inclusive hasta ahorita ya hay mucha vigilancia en las carreteras Para que la gente pues siga viajando con confianza ¿Cuántas corridas diarias tienen? A diversos lugares Sí, pues tenemos unas 20 corridas Correcto, muy amable ¿Algo más que quiera usted agregar? No, pues invitar a los vacacionistas que sigan viajando con confianza Que se cuenta con mucha vigilancia por las carreteras Muchas gracias Pasajeros, andan bien, compran su boleto Perdón, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Santiago Mello ¿De qué empresa? El Espresso Bus Company ¿Se han suspendido acaso algunas líneas? No, no, para nada Aquí el servicio sigue normal ¿De qué empresa? No, no, para nada El espacio es unاء muy esgo Y no, para nada El miro ojo Pueden abordar el automóvil número 877827, estacionado en el camino número 3, por poner 15 minutos para su salida.